Conocimos detalles de la investigación que busca esclarecer la muerte del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Villegas, dijo que no va a arropar con la impunidad a los responsables. En redes es tendencia el hashtag renuncie ministro Botero y en el Congreso se abre paso el impulso de una moción de censura por lo ocurrido en zona rural de Convención, en el Catatumbo. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Viviana Villate. Viviana, ¿cuáles son los detalles de la investigación? Así es, muy buenas tardes Daniela. Pues efectivamente en torno a las declaraciones que entregó el suboficial a sus superiores, pues han surgido múltiples dudas, múltiples interrogantes sobre qué fue realmente lo que ocurrió la noche del 22 de abril con el excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Pues nosotros en Noticias Caracol conocimos detalles sobre los hechos que ocurrieron esa noche y analizamos el turbio panorama que enfrenta la paz en este momento. La muerte del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, a manos de un cabo del ejército ocurrida el pasado 22 de abril en zona rural de Convención, Norte de Santander, tiene a la Fiscalía adelantando pesquisas y ordenando interrogatorios y al propio ejército revisando protocolos y constatando vacíos en la versión del suboficial. Noticias Caracol conoció detalles de la investigación que involucra en principio al mencionado cabo. De ese hecho habrían tenido noticias un teniente y dos sentinelas de un grupo de 40 militares que custodiaban el oleoducto Caño Limón Coveñas. Según él le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Esa fue la primera explicación oficial del hecho. Sin embargo, las evidencias sobre el cadáver del líder comunal y excombatiente, Dimar Torres, dejan muchas preguntas sobre la actuación del cabo. Hay signos de tortura, una posible castración y otros vejámenes que deberán ser corroborados o descartados por el informe de medicina legal que se conocerá este martes. Noticias Caracol conoció que las bitácoras oficiales indican que a las 6 de la tarde del 22 de abril se oyeron dos ráfagas de fusil que en total dispararon seis proyectiles. Sin embargo, el cabo no reportó lo ocurrido a su superior en la zona. Bueno, y lo tiro, ¿por qué fue? Eso en todos lados que hacen disparos las tropas, señor. Ni siquiera cuando la comunidad encontró el cuerpo de Torres y culpó al ejército de lo ocurrido, el cabo dijo algo. Se quedó callado. Ey, no sea, me da la cabeza, Dios mío. Pero la presión sobre el ejército fue creciendo con el paso de las horas y tan solo a las 4 de la madrugada del día siguiente, es decir, el 23 de abril, 10 horas después de la muerte del excombatiente, el cabo confesó que había sido el responsable pero que se trató de un asunto en defensa propia. Al tiempo que la comunidad en convención exige respuestas, la justicia intenta rastrear lo ocurrido entre las 5.30 de la tarde de ese 22 de abril, cuando el cabo abandonó a su grupo y cuando cayó la noche y se halló el cadáver. Pero la pregunta sigue rondando a los investigadores, ¿por qué el cabo no reportó la novedad debidamente? Pero hay más. Noticias Caracol también supo que el cabo regresó a la unidad tras el disparo como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué lo hizo? ¿No era su deber reportar de inmediato la muerte de un civil? En el momento en el que sucedieron los hechos no hubo testigos oculares. Sin embargo, según la comunidad que llegó al lugar donde yacía Torres, muy cerca encontraron un hueco y una pala, hechos corroborados este sábado por la Comisión de Paz del Senado que estuvo en la zona. Es evidente que esto no fue un hecho accidental, es evidente que no fue un tiro que se escapó al aire, sino que se trata de lo que en lenguaje técnico se llama un homicidio en persona protegida y en lenguaje más conocido como una ejecución extrajudicial. ¿Hay responsabilidad de personas de las fuerzas militares? El diario El Espectador dedicó su editorial del viernes 26 de abril a este tema y pidió respuestas por la gravedad del mismo y lo que significa para el proceso de paz. Y la oposición está promoviendo una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero, por sus versiones de la muerte del excombatiente. La actuación del ministro en este caso nos prueba que no es apto para el cargo, que no es idóneo, que se presta a encubrir graves casos. Esto es un crimen de lesa humanidad, esto no es un chiste, esto no es un asunto menor. Los mal llamados falsos positivos nunca más se pueden repetir en nuestro país y el ministro de la Defensa está encubriéndolos y actuando irresponsablemente. Exigimos su renuncia y promoveremos un debate de moción de censura. Por ahora la Fiscalía y la Inspección General del Ejército avanzan en frentes paralelos para descubrir toda la verdad en este proceso. La unidad involucrada se encuentra desactivada para efectos de la investigación y a disposición de la justicia. Y un fuerte pronunciamiento hizo el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Villegas, quien se encontraba a mando del cabo que está relacionado con los hechos que terminaron el asesinato del excombatiente. Pues veamos qué fue lo que dijo. No es que no mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, no mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante venía por la cara. Y aquí estamos. Me la monto en el alma. Y en nombre de los cuatro mil, no de los 22 mil, no los hay, pero de los cuatro mil hombres, que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no le ha pasado. Y esto no debe ser a una acción militar. Pero yo no soy quien, yo no lo soy para decir lo que pasó allí. Pero si no tengo la tranquilidad, que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó. Ni que ellos repor, con la corrija de la impunidad, a las personas que lo hicieron. Aquí cada cual responde por lo que hace. Y me consta que este coronel ha hecho todo lo necesario, lo hacemos desde las siete de la mañana. Siete por siete. Dicenme, es como dicen las cosas. Y si ese muchacho, el subinistado, y los muchachos que estaban ahí, se pusieron al margen de ahí, crean que con el comandante de Borsa Torea Urquano, tendría que ser necesario para que la Fiscalía General de la Nación demuestre qué fue lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Que diga la verdad. Que diga la verdad. Y que pague por lo que hizo. Así es, y sobre este hecho también se pronunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien además retomó la mención que hizo este suboficial en torno a las declaraciones que tienen que ver y que lo tienen implicado con el asesinato del exguerrillero. Pues veamos lo que dijo en el siguiente informe. Esta fue la primera versión oficial que entregó el ministro de Defensa sobre la muerte del exintegrante de las FARC, Dimar Torres, a manos de un suboficial del Ejército Nacional. Según él, le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Y sobre la ubicación de un disparo en la cabeza de Torres, agregó. Suena que en una lucha cuerpo a cuerpo, pues los disparos son a muy corta distancia. 24 horas después, Botero entregó detalles de la versión entregada por el cabo implicado ante la Fiscalía General de la Nación. En la firma se le trató de arrebatar el fusil, él había colocado el fusil al lado y estaba lavando el portafusil o la riata en un arroyo que había allí porque la tenía embarrada y en ese momento apareció la persona a despojarlo del fusil y hubo un forcejeo, el arma se accionó y tristemente, pues, hubo una persona fallecida. El fusil, que lo pudimos establecer también ayer, tiene un dispositivo para ráfaga y estaba en modo ráfaga, entonces al accionar el gatillo no solo sale un disparo, una munición, sino salen varias enseguidillas. Al día siguiente, desde la base militar de Tolemaida, el titular de la cartera de defensa hizo énfasis en la credibilidad que para él tendría la versión del cabo. Yo deduzco que debió tener una argumentación lo suficientemente fuerte para que el fiscal o la fiscal no le dictara medidas de aseguramiento. El ministro de Defensa, en todas sus declaraciones, ha insistido en que, según la versión del implicado, los hechos se presentaron accidentalmente, lo que contrasta con las versiones de la Comisión de Paz que estuvo en el lugar y los habitantes de la región. La última palabra sobre este grave hecho la tendrá la Fiscalía General de la Nación. Pues todas las hipótesis y pronunciamientos en torno a este fatídico hecho se aclararán finalmente con el informe que entregue Medicina Legal el próximo martes alrededor y que aclarará todos los asuntos al respecto. Por lo pronto, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía y la Inspección General del Ejército. Pues es la información desde el occidente de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.